Y sí, honestamente, como vos lo decís, el tema hoy es la selección, no tanto a la coyuntura, el 4 a 0 antirac, que lógicamente tiene su análisis, sino la cuestión central, lo medular de esta selección, que tiene que ver en esta semana con el descrédito puesto de manifiesto en la no citación de algunos futbolistas, pero que tiene un origen un poco más antiguo y que me parece que es importante marcarlo, y que está vinculado fundamentalmente con la gestión dirigencial. La selección argentina ha logrado ser un producto muy serio, muy confiable en las últimas décadas, más allá de que aún en el grondonismo hubo manejos que no fueron del todo claros y no acordes a este producto, a esta selección, en los cuales el entrenador y su jerarquía, su capacidad de aislar el fútbol, le permitía a la Argentina ser competitiva y ser algo confiable. El tema es que en algún momento las determinaciones dirigenciales terminan influyendo, sobre todo en la toma de decisiones de entrenadores. En 2014 Argentina estuvo muy cerca, a centímetros de ser campeón del mundo, con un futuro presidente vendiendo o revendiendo entradas en la puerta de los estadios en Brasil. Por eso decimos, ¿hasta cuándo la capacidad de los futbolistas y los entrenadores iba a estar por encima de la dirigencial? Lo cierto es que la toma de decisiones, fundamentalmente la no continuidad de Martín o la negación de futbolistas para la selección proolímpica generó el inicio de ese descrédito, que terminó lo que tenemos hoy. Entrenadores que eligen su carrera personal en clubes antes que venir a la selección. Ese descrédito ha sido una construcción que no tiene nada que ver con los tres subcampeonatos. Digo, a esta generación de futbolistas se la critica mucho más de lo que se le ha criticado al anterior, donde ni siquiera pudimos llegar a semifinales de mundial. Pero en ello tiene mucho que ver lo dirigencial. Hoy los simiones, los pochettinos no nos dicen que no por los futbolistas, nos dicen que no por las cuestiones que se manejan desde los escritorios y que lejos de aportar claridad, cada vez nos envuelve más en una novelosa que no tiene principio y que no tiene final, porque estamos ante un proceso que tampoco sabemos hasta cuándo va a durar. Nadie se encarga de confirmarlo ni de denostarlo al descalón y en consecuencia todos los análisis futbolísticos terminan cayendo de alguna u otra manera en saco roto. Por eso digo, en algún momento la Argentina buscaba entrenadores a su altura. Hoy lamentablemente es el producto selección, la asociación del fútbol argentino la que debe crecer, reposicionarse y ponerse a la altura de esos entrenadores que por el momento eligen darle la espalda.